A ver chicos, esta escuela psicológica nace en el año 1900 por el gran psicoanalista Sigmund Freud. La única escuela que estudia el estado más profundo de la mente. No existe otra escuela, porque los conductistas estudian la conducta humana. En los conductistas tenemos a Watson, tenemos a Spinner, Pablo. En lo que concierne a las escuelas gestalt, la gestáltica estudia la forma de percibir las cosas. Wittender, Kofa, Kole, ellos son los fundadores de la escuela gestáltica. ¿Ok? De los cognitivistas. ¿Quiénes son los cognitivistas o constructistas? Son Piaget, Vigosky, Auso. Ahora tenemos a esta escuela. Esta escuela ¿Ok? Es fundada por el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud es médico psiquiatra. Gracias a él tenemos estudios de la mente, lo que otras escuelas no han llegado a estudiar. Para algunos, algunos, los psicólogos modernos lo ven a Freud como algo muy arcaico, sus teorías no tienen base científica. Porque Freud mucho estudia algo que a veces nosotros no podemos aceptar esa teoría porque él mucho se debe a la etapa sexual. O sea, Freud te habla desde el punto de vista sexual. Todos sus estudios están relacionados desde el punto de vista sexual. ¿Perfecto? Entonces, él también estudia lo que es las tres etapas de la mente. Tenemos el consciente, el preconsciente, el inconsciente. También él estudia los instintos. ¿Cuántos instintos tenemos? Dos. El eros y el tánato. ¿Te das cuenta? Mira todo lo que estudia Freud. El instinto de vida que se llama eros. Cuando tú estás estudiando se llama eros. Cuando tú mismo te lleva a la muerte es tánato. Por ejemplo, las drogas. El alcohol. Ellos te llevan a la muerte, porque a la destrucción. Ese es el instinto del tánato. Y también Freud estudió las ansiedades. Gracias a Freud, nosotros tenemos el estudio de la neurosis. Él es el que estudió, descubrió la neurosis. ¿Ok? Con ese nombre, no lo... O sea, él no le coloca el nombre de neurosis. Él le coloca el nombre de histeria. ¿Te das cuenta? O sea, el primer nombre de la neurosis se llama histeria. ¿Y qué significa histeria? Persona que le gusta llamar la atención. Persona que le gusta llamar la atención. A eso le llaman... Nosotros le llamamos histéricos. ¿Quiénes son los histéricos? Los que paran con tatuajes. Ellos son histéricos. Los que se colocan pírse. Ellos son histéricos. Los que se pintan mucho maquillaje en la cara. Ellos son histéricos. Los que se depilan las cejas. Hombres o mujeres. Ellos son histéricos. Los que les gusta andar con pantalones rotos en la rodilla. Ellos son histéricos. O sea, los histéricos son aquellas personas que les gusta llamar la atención. Y en las ansiedades, Freud descubría que las personas, para llamar la atención, hacían tics, epilepsias, cegueras, invalidez. Y eso es producto de la ansiedad. No es problema fisiológico. ¿Te das cuenta? O sea, él es el único que entra al estudio más profundo de la mente. ¿Y cómo se llama ese estudio? Se llama el psicoanálisis. Bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el psicoanálisis. ¿Ok? Simon Freud, padre del psicoanálisis. Formación. O sea, su formación. O sea, la neurosis, las ansiedades, se forman desde el punto de vista neurológico. O sea, usted ponga un ejemplo. Cuando tú tienes mucha ansiedad, te duele la cabeza. Eso es lo que decía. Es una ansiedad. Tú tienes una ansiedad, te duele tu cuerpo. Tú tienes una ansiedad, te da sueño. Tú tienes una ansiedad, te da picazón al cuerpo. Tú tienes una ansiedad, te falta la respiración. Tú tienes una ansiedad, te palpita el corazón. Tú tienes una ansiedad, tiemblas. Tú tienes una ansiedad, sudas. O sea, él estudió desde el punto de vista neurológico. ¿Ok? Que buscan una explicación psicológica. O sea, que hay enfermedades psicológicas que pueden cambiar el funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, si yo tengo mucha ansiedad, sé que ya se me acerca el examen de admisión, entonces mi corazón va a palpitar durante unos días con mayor fuerza. O sea, no voy a tener ganas de dormir, no tengo ganas de comer, estoy preocupado si voy a ingresar, no voy a ingresar. Eso es la ansiedad que él hablaba. Que nuestro organismo va a reaccionar a problemas psicológicos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, existen enfermedades que no son fisiológicas, pero son psicológicas, pero tienen problema fisiológico. A ver, profesor, ejemplo. ¿Has escuchado la palabra gastritis emotiva? ¿Has escuchado la palabra gastritis emotiva, diabetes emotiva, embarazo emotivo? ¿Has escuchado o no has escuchado? Y si has escuchado, entonces eso es lo que él hablaba. Una persona no tiene gastritis, pero profesor, ¿cómo no voy a tener gastritis, pero me arde el estómago? No, es psicológico. Tú mismo, la misma ansiedad hace que tú tengas ese problema fisiológico. Por eso que hay muchas personas que tienen que ir a psicólogos, porque creen que tienen ya la enfermedad. Piensan que tengo una paciente, mi esposa es, ella es obstetra, ella me manda a una paciente que está embarazada, pero no está embarazada. Pero tiene todos los síntomas de embarazo. Tiene todos los, se le hinchan las piernas, se le hinchan los senos, se tiene desmayos, le da sueño, se le hinchó la barriga. Pero no está embarazada. Ok, entonces el padre de la psicología, el padre del psicoanálisis, escucha bien, formación neurológica que busca una explicación psicológica para el trastorno que no presentaban daño neurológico. O sea, ellos no están mal, no están enfermos, no están embarazados, no están nada, solamente tienen problemas psicológicos. ¿Me entendiste? ¿Estás entendiendo? ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero, eso es lo que él hablaba. Entonces, Freud decía que nuestro organismo va a reaccionar frente a los problemas psicológicos del medio ambiente. Por ejemplo, una muerte de un ser querido, te puede dar pues ganas de que no te produce sueño, te puede producir ceguera, pero no está ciego. Por eso, pero ¿cómo es lo que no entiendo? ¿Que está ciego o no está? No está ciego, sino que está llamando la atención. Perfecto. O sea, esas personas, Freud le llamó histéricos. Ya te dije, histeria, se llama a toda persona que le gusta llamar la atención. Ok, todos sus estudios, ¿con qué? Con orientación sexual. La personalidad es sexual, decía. ¿Por qué crees que tú eres ordenado? Porque tú pasaste por una etapa llamada anal. ¿Por qué crees que yo soy hablador? Porque yo soy un profesor, yo hablando, todo el día hablo. Porque yo pasé por una etapa llamada oral. ¿Por qué me casé con una mujer? Porque yo pasé por una etapa llamada genital. O sea, Freud hablaba que la personalidad se relaciona con orientación sexual. Nos vamos directamente al placer que tiene nuestro organismo. Nuestro cuerpo tiene tres zonas donde se siente mayor placer sexual. Uno, la boca. Dos, el ano. Tres, los genitales. Apunta, son tres zonas erógenas que él descubrió donde el niño siente placer sexual. La boca, el ano, y los genitales. Donde nuestro organismo tiende a formar nuestra personalidad. Esas tres zonas. Perfecto. Entonces, continuamos. Hablamos de Freud. Hoy, cuando hablamos de él, pues, estamos hablando completamente relacionado a su inconsciente. Ok, chicos, entonces, las etapas que él estudió, donde observó, ya, donde observó que nuestro, nuestra personalidad se va a formar, se debe a qué? A cinco etapas sexuales. Una, oral, que comienza de cero años a un año y medio. Anal, que comienza de año y medio hasta tres años. Fálica, que comienza de tres años a cinco años. Latente, que comienza de seis años a once años. Genital, que comienza de doce años hasta los diecinueve años. Ok, esas etapas ayudan, esas zonas erógenas ayudan para formar la personalidad. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es, apunta, es en la búsqueda de las causas del inconsciente. ¿Qué cosas se encuentran en el inconsciente? En el inconsciente se encuentran solamente los recuerdos negativos de tu vida. En el inconsciente está guardado todos los recuerdos negativos. Tus asaltos, tus robos de celulares. El psicópata te puso el revólver en la cabeza para que le entregues el celular. Eso se quedó grabado ya. Te colocó el cuchillo para robarte el celular. Eso se quedó en el inconsciente. ¿Viste la pelea de tu papá con tu mamá? Se quedó grabado en el inconsciente. Murió tu abuelita de COVID. Se quedó grabado en el inconsciente. Eso decía él. Que en el inconsciente solamente se guardan recuerdos negativos. Y esos recuerdos negativos, eso mueve, mueve, mueve. Lo mueve al ser humano. Lo mueve para formar su personalidad. O sea, en otras palabras, tú como me ves a mí, o sea, tú me ves como profesor, tú me ves como tu profesor de psicología. Yo soy un profesional, dicto clases, tengo matrimonio, tengo hijos, tengo nietos, tengo mis nietos. Quiere decir que yo tengo que haber tenido en el inconsciente. Mira, acuérdate, en el inconsciente tengo que haber tenido cosas positivas para que yo, todas mis frustraciones negativas, yo tengo que separarlas de mi mente. Porque yo tengo cosas negativas, mi papá me votó a los 13 años, mi papá me pegaba. Yo, 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 ¿qué cosa hice? Yo era tantamudo, me hicieron bullying en el colegio y todas esas cosas. ¿Dónde está ahora? En el inconsciente. Ay, ¿por qué usted no es negativo? ¿Por qué usted no está frustrado? ¿Por qué usted no, no es alcohólico, ni drogadito, ni, ni, ni ratero? Porque yo tengo otras cosas positivas. ¿Cómo le llamó Freud eso? Preconsciente. El inconsciente no me mueve a mí. A mí me mueve el preconsciente. El preconsciente donde se guardan todos los recuerdos. Por eso que él dividió tres etapas. Inconsciente donde se guardan los recuerdos negativos. Preconsciente donde se guardan todos nuestros recuerdos. Los presentes, los que han pasado hace una semana. Dos años, tres años, diez años, veinte años. ¿Me estoy dejando entender? En el inconsciente se guardan todo lo negativo. En el preconsciente son los recuerdos que nosotros tenemos, que vivimos constantemente en nuestra vida. Ese que me mueve a mí, en el preconsciente. O sea, yo el pasado lo he dejado atrás. Profesor, entonces, esas personas que van a tomar los días sábados y se ponen a tomar una caja, dos cajas y lloran. Que son frustrados, que ellos a sus papás le pegaban, que ellos miraron como su mamá peleaba. Ellos, ellos. Porque para que salga el inconsciente tienes que tomar licor. Para que salga el inconsciente tienes que estar dormido en el sueño. Para que salgas el inconsciente tienes que perder la conciencia. ¿Entendiste? A ver, ¿has entendido lo que hablé? El inconsciente no va a salir porque quiere salir. No, es un estado que ni cuenta te das. Va a salir cuando tú tienes, pues, que tú mismo lo sacas. ¿Cómo lo sacas? A través del sueño. Profesor, soñé, 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 soñé que me estaban siguiendo, me estaban matando. Soñé que me estaba cayendo de un cerro. Soñé. Esos sueños negativos, esas son tus frustraciones guardadas. Pero tú vives feliz en el pre-consciente, pues. ¿Entendiste? ¿Algo que no quedó claro? Perfecto. Sigo. ¿Qué dice Miral inconsciente? Dice, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es las nuevas formulaciones psicoanalíticas. Es la búsqueda de las causas inconscientes de la conducta. O sea, inconsciente es que no te das cuenta. Inconsciente es cuando yo estoy manejando mi carro y me llaman por celular. Yo tengo que contesto, yo tengo que manejo y estoy hablando por eso. Eso se llama inconsciente porque todo lo tengo programado. Cuando tu mamá está que cocina, tu mamá le echa sal, le echa ajo, le echa todas las hiernitas, le está echando, pero tu mamá está escuchando las cosas que hablan en la sala, está mirando la televisión, está viendo la novela y ella está cocinando. Ese es un estado inconsciente que ni cuenta se da lo que está haciendo. El psicoanálisis es una teoría desde que se consideró que en la historia del individuo, sobre todo los primeros años de vida, por eso decía Freud, toda persona que ha tenido problemas desde los primeros años de vida, eso quedan en los recuerdos del inconsciente. Ok, dice, para comprender el funcionamiento de adulto, ¿qué quiere decir? Todas tus vivencias de niñez, tú eres el resultado de tu niñez. Repito, todas las personas que tú ves, rateros, que roban celulares, el que mata a su esposa, la persona homosexual, la lesbiana, todas las personas que tienen personalidades, ellos son el resultado de su infancia. Eso está explicando. ¿Entiendes? Entonces dice, mira, repito, el psicoanálisis es una teoría que desde que se considera que la historia del individuo, o sea, tú, tú tienes tu historia, yo tengo mi historia, sobre los primeros años de vida, es esencial, decía, para comprender el funcionamiento del adulto, en unas palabras, ¿por qué ese chico se coloca tatuaje? A ver, ahora es adulto, tiene 19 años, pero tiene tatuaje en brazo, tiene tatuaje en brazo, ¿por qué? Yo le doy la traducción psicológica, el psicoanálisis, yo le voy a decir, ese chico, cuando ha sido pequeño, cuando ha sido niño, no ha tenido atención de madre, no ha tenido atención de familia, por eso que se coloca tatuaje para llamar la atención, para que todo el mundo lo observe, lo mire, que existe. ¿Entendiste esa hora? ¿Qué fue? ¿Lo entendiste esa hora? O sea, profesor, yo me pongo mis pantalones rotos de la rodilla, les hago un huecazo, un huecazo, les he hecho, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estás llamando la atención? Pero es moda, pero estás actuando en forma inconsciente. ¿Entiendes? A ver, ¿por qué te estás haciendo daño en tu brazo? Porque tú sabes, porque te tienen que pinchar, tú sabes que para que entre la, entre la tinta, tienen que pincharte tu brazo, pinta, pinchan, pinchan. ¿Por qué te haces un hueco en la oreja? Tiene que dolerte. ¿Por qué te haces un hueco en la lengua? Tiene que dolerte. Ese dolor, decía Freud, ese dolor es lo que está guardado en tu inconsciente. Por eso que te gusta, te gusta que te produzca dolor todo para que puedas tú desarrollarte como una persona. Sigo. Para Freud, el padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan e imparte el funcionamiento del adulto. Ya te dije. ¿Por qué Paolo se pone tatuaje? Porque Paolo tuvo una mala infancia. ¿Y por qué el Ronaldo no tiene tatuaje? Porque él tuvo buena infancia. ¿Entiendes ahora? El psicoanálisis supuso que una ruptura con la línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos, mira, ves, yo no estoy interpretando los actos, hay que considerar un conjunto de mecanismos inconsciente. A ver, tengo un paciente que tiene, es, tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Él se lava las manos 30 veces. Para comer, para coger un objeto, se lava 30 veces, 30 veces. La pregunta, ¿y por qué se lava 30 veces las manos? Para sentirse seguro que están limpias sus manos. ¿De dónde vino ese problema? De niñez. Su mamá era una mujer que le gustaba la limpieza, muy exagerada. Cada vez que él iba a almorzar, decía, él cuenta que su mamá le pegaba en las manos y le encontraba sucia las manos. Entonces, el niño, para que su mamá no le pegue, comenzó a lavarse una, dos, tres, hasta que él mismo se veía que tenía que estar limpio. Por esa razón que se le quedó, esa ansiedad de niñez, ahora tiene 30 años y se lava 30 veces las manos. ¿Ya entendiste qué es el inconsciente? ¿Entendiste lo que es el inconsciente? Perfecto. Otra parte. El psicoanálisis. El psicoanálisis, chicos. Puede ayudar a la persona que presenten algunas, algún sufrimiento psíquico. Cuando tú veas alcohólicos, ellos tienen problemas psicológicos. Cuando tú veas drogadictos, ellos son los que tienen, o sea, el resultado de su niñez son los que son adultos. Cuando tú veas un roba celulares, él es el resultado de su niñez. ¿Te das cuenta? Todo el sufrimiento lo guardaron en el inconsciente. Entonces, sus actos, cuando lo hacen ahora, lo hacen en forma inconsciente, porque después, cuando van a la penal, porque yo te digo, porque yo trabajé en el penal, cuando yo los entrevistaba, le digo, ¿pero por qué violaste a ese niño? Doctor, no me di cuenta. Yo me di cuenta después que lo había violado, dice. Otro dice, yo le digo, ¿por qué mataste a tu esposa? Acabaste un hueco y la metiste en un balde, en un tanque. ¿Y por qué lo hiciste, doctor? Yo después me di cuenta. O sea, pierde la conciencia. Actúa el inconsciente y después, cuando actúa la conciencia, recién se dan cuenta que cometieron el delito. Ese es el inconsciente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú estás discutiendo con alguien y tú le pegas o lo gritas, ¡cállate! Y después te arrepientes, ¡guau! ¿Qué he hecho? Ahí está el consciente, pero actual inconsciente. Todo lo guardado lo tenías que sacar. Eso le llamó, Freud, ansiedad. Eso le llamó histeria. Ok. Dice, pero también a su desarrollo personal, ¿ves? Y a que desean adquirir una mayor libertad en el interior a través de una mejor comprensión de su mundo interno. Claro, porque a veces ellos después de tomar licor al otro día están, ¡chállate! Mira, después de tomar, después de divertido haberse tomado tres cajas de cerveza al otro día están, ¡qué imbécil! ¡qué sonso! ¿Por qué gasto mi plata? ¡Chállate! ¿Hasta cuándo voy a dejar de tomar? ¡Pucha! ¿Hasta cuándo? Yo no sé cuándo. Dios mío, ayúdame. O sea, ellos recién se dan cuenta porque su inconsciente los lleva a tomar, su inconsciente los lleva a la discoteca, su inconsciente los lleva a buscar chicas malas, el inconsciente los lleva a hacer vida desordenada. Por eso que al otro día ellos se arrepienten de haber hecho sus actos. ¿Claro o no está claro? Profesor, entonces, ¿quién mueve al inconsciente? ¿Quién mueve? ¿Quién me mueve para que yo haga actos buenos y actos malos? Apunta, se llama, son tres etapas, los instintos que te mueven para que tú hagas esas conductas se llama yo. Es el yo. Es la actividad consciente. O sea, en este momento estás en el yo. Yo me estoy dando cuenta que estoy mirando a mi profesor de psicología. Yo me estoy dando cuenta que, yo me estoy dando que estoy en la academia. Yo me estoy dando cuenta que estoy en mi casa. Yo me estoy dando cuenta que estoy en la chacra. Yo me estoy dando ese es tu yo. Tu yo es el estado consciente. Nadie te lo ve porque tú te das cuenta que hace calor, te das cuenta que hace frío, te das cuenta que tiene hambre, te das cuenta que tiene sed. Ese es tu yo. Vamos con el segundo. Superyo. El superyo lo forman los padres. Apunta, lo forman los papás. El yo lo forma el papá. El superyo lo forma el papá y la mamá. Repito, cuando te pregunten el examen, el yo y el superyo lo forman nuestros papás. Porque el papá es el que te da el estado consciente. bájate del mueble. En el mueble no se juega, hijo. Pero papi, estoy jugando. No, 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 Nunca juegues en el mueble. En el piso se juega. El mueble sirve para sentarse. Ah, ya. El padre hace que el consciente, forma el consciente. Cuando el niño pelea con su hermanita, el papá está, ¿por qué le pegas a tu hermano? Porque ya me quitó mi pelota. pide disculpas. Abrácense. Nunca debe pelear con hermanitos. Ese se llama consciente. ¿Entendiste? Un papá, una mamá que trabaja bastante, ¿qué va a formar? A ver. Un papá, una mamá que trabaje todo el día. Mamá se va a la chacra, papá se va a trabajar desde albañil, viene a su casa, encontró a su cuñada que le ha dado de comer a su hijo, ellos vienen cansados, duermen, al otro día sigue su vida. Dime, ¿ese niño va a tener conciencia de la realidad donde vive? Dime, ¿va a tener conciencia de la realidad donde vive? Nunca, pues. Por eso, ¿qué hacen actos inconscientes? ¿Por qué? Después que roban, después que matan, después que delinquen, después que hacen cualquier cosa mala, después se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Dice, la actividad del yo, mira el yo, la actividad del yo es consciente en cuanto representa la percepción, ¿qué te dije? Externa. la percepción interna y el proceso intelectual, ahí va a actuar. Mamá, papá, te pone valores, tu papá te pone normas, límites, ese es tu yo. Porque tú quieres quedarte en el colegio, no, 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 ya me quiero, ya me voy porque mi papá me, mi papá quiere que yo llegue a las dos de la tarde, uy, si yo llego tarde, mi papá me pego, cho, 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 y se despide de los amigos. Porque tu yo te obliga a que tienes que cumplir esas normas, esas reglas. Dice, el yo, ¿qué se encuentra en el yo? Intereses, sentimientos, morales, estéticos. Profesor, ¿y el segundo cuál es? Aponta, se llama super yo. ¿Qué se encuentra en el super yo? Ese es el que te controla, ese es el juez, ese es el que dice, hazlo o no lo hagas. Ejemplo, tú llegas al colegio y un amigo te dice, no entres al colegio, vamos a pasear al bol. Y tú por dentro dices, no, no, anda nomás tú solo, anda nomás tú solo, sonso, van a ver unas chicas que te voy a presentar, no, vete tú, vete tú, anda nomás, yo me quedo, ando en colegio. Ese juez que te ordena que tú te quedes se llama super yo. Es el que te hace que tú tengas conciencia en las cosas buenas y las cosas malas. ¿Entendieron? Pero que se forma en el super yo, apunta, el super yo lo mueve la educación, la moral, los valores, repito, la educación, la moral, los valores que forman nuestros padres. Ese es el super yo. ¿Me entendiste hasta ahí? A ver, ¿me entendiste? A ver, ¿en este momento en qué estado estás? Tú estás, tú estás ahorita en yo. ¿Por qué? Porque me estás mirando y estás escuchando a la clase. Está actuando tu super yo también. ¿Por qué? Porque tengo que respetar, pues, las normas de la academia. La academia termina a la una y media, a la una y media, a una y media, termina todo, pues, o a la una, ya, pues, a la una tengo que retirarme, pues. ¿Por qué tengo que salir antes de la una? Ese sería tu ello. Profesor, ¿qué pasa si yo me retiro antes de la una? Es el ello que te manda la orden. ¿Cómo queda tu ello? Apunta, en el ello se encuentra todo, todo lo destructivo. Todo la ansiedad, toda tu agresividad, toda tu autodestrucción. Tú te estás autodestruyendo tú solo, pues. Porque no vas a ingresar, pues. No vas a ser profesional. No vas a ser un buen ciudadano, pues, sin profesión no vas a ser un buen ciudadano. Me dejé entender qué es el ello. A ver, repito todo. Profe, cuando me quedo, cuando yo no estoy escuchando su clase, ¿qué está actuando ahí? Tu yo. Porque ahí está actuando tu percepción, tus sentidos, tu conciencia, tu realidad. El super yo te dice, por más que, por más ganas que tienes que salir, te tienes hambre, el ello te manda, sal, sonso, sal de clases, apaga tu celular, apaga tu computadora, anda, juega, dota, mira que ya van a entrar tus amigos que están en Uruguay, Argentina, México, sonso, apaga la psicología, bota ese curso, el ello te impulsa a que te cause placeres. es el que te produce los vicios, los placeres, te autodestruye, anda a ver, después estás que lloras cuando ya eres adulto, mira hijo, yo soy sonso, porque yo, mis padres, me dieron a mí la oportunidad, pero yo, como sonso, por las, mis juegos, me dominaron, las mujeres, los enamoramientos, ese, ese es tu superior, este es tu ello. Entendimos, entendieron, entendieron los tres o no le entendieron los tres. Entiendo. Ahí está. La pregunta es, tú cuando ves televisión, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué matan al niño? ¿Por qué violan al niño? ¿Por qué violan? ¿Por qué matan a sus padres? El hijo mata al padre, el esposo mata a la esposa. ¿Por qué? ¿Qué hay profesor dentro del ser humano que te mueve? Se llama ello. Ahí está. Todos los días salen noticias. Todos los días tú ves noticias. y todas las noticias que tú ves, analízalos. Ellos tienen problemas psicológicos. ¿Te das cuenta? Entonces, el yo, profesor, es lo que está ahorita presente. O sea, tú me estás, tú me estás viendo, por ejemplo, tú me ves a mí, el yo, porque es visto, el yo está en la punta. ¿Ok? ¿Qué cosa dice el yo? Lo que puedo hacer. Todo lo que puedes hacer. Porque eres consciente. El super yo está escondido dentro de ti. Está dentro, está dentro. El super yo está dentro, está dentro. Lo que debo hacer. ¿Qué debes hacer? Quedarte hasta la una, pues. El ello está más abajo, más profundo está el ello. Es lo que quiero hacer. Claro, quiero comer, quiero guardota, ya quiero dormir, ya quiero, 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 quiero jugar pelota. Ese es tu ello, tus placeres. Esos son tus placeres. El eros. En el ello se encuentran dos instintos, apunta. El eros y el tánaco. Profesor, ¿cómo se llama el instinto que me está impulsando que yo me quede? Yo estoy ahí escuchando su plazo, profesor. Estoy apuntando, estoy apuntando todo lo que usted está hablando, estoy escribiendo porque me interesa la ciencia, me interesa la psicología. Se llama eros. Y si apago la televisión, apago mi computadora, me salgo a jugar, me salgo a jugar dotas, me salgo a comer, me salgo a dormir, me salgo a pasear, pero no, todavía no termina. Se llama tan a todo. ¿Entendieron ahí? ¿Entendiste? ¿Se entendió, ¿verdad? ¿Está bien los ejemplos o son muy muy duros? O choca también, ¿cierto? Choca. Porque usted parece que me habla a mí, yo no te estoy hablando a ti, sino que yo te estoy haciendo los ejemplos que hay. A ver, ¿cuántos chicos andaba examen? Están dando examen porque el último examen la próxima semana. ¿Cuántas personas están dando examen el día sábado, el día domingo? Andaba examen de admisión. ¿Cuántos están que se lamentan ahorita que no han obtenido el puntaje? Porque han estado jugando dotas, pues, se salieron de la academia como era virtual del profesor, ni me ve el profesor, ni me, ni sabe quién soy yo. Ah, me llega, me llega y te saliste por esa razón que estás ahorita lamentándote, pues, ese es tu eros. ¿Te das cuenta? Otra parte, mecanismo de defensa. ¿Qué es el mecanismo de defensa? El mecanismo de defensa, chicos, todo ser humano, todo ser humano tiene ansiedades. Repito, ¿dónde actúan los mecanismos de defensa? Actúan, apunta, el yo, apunta, el yo con el ello. Repito otra vez, el yo y el ello se pelean. Mira, este es el yo, o sea, ese soy yo, por ejemplo. Yo soy Manuel García. el ello quiere salir y quiere salir al yo, ejemplo. El chico que se retira antes de la una, el ello lo domina, al yo. Cuando tú pagas tu celular y pagas tu computadora, es que el ello te está mandando a hacer placeres. Ahí, el ello dominó al yo. Pero cuando tú lo dominas al yo, al ello, perdón, porque el yo lo tiene que dominar al ello. No, 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 dominó al ello. Esa pelea que existe entre el yo y el ello y esas ansiedades que se forman en el super yo porque el super yo no sabe qué hacer. El super yo está así, oh, lo dejo pasar o no lo dejo pasar. Oh, no, 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 quiere salir, pues el ello quiere decir yo tengo hambre, tengo hambre, ya tengo hambre, quiero jugar dota, quiero jugar dota, el ello, el ello está así, haciendo que no salga para que no vaya el yo, pues esa lucha se llama mecanismo de defensa, apunta, cómo se llama, qué es mecanismo de defensa, es la lucha entre el yo y el ello. ¿Entendiste qué es mecanismo de defensa? ¿Entendiste mecanismo de defensa es la lucha, es la guerra, es el combate, es la pelea que existe entre el yo y el ello, porque el super yo no lo deja salir. ¿Entiendes? Por esa razón, cuando, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, hay cinco soles en la mesa y la cocina, tú entras a la cocina y ves cinco soles, el yo te dice no lo cojas, porque no es tuyo, pero el ello te dice sonso, cógelo para tu recarga de celular, y el yo te dice no, 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 esa lucha que hay entre el yo y el yo, el ello, el super yo es el juez, cuando tú dices no lo cojo, el super yo lo dominó, porque el super yo es el juez, y ahí no lo coges tú, porque no, porque no es tuyo el juez, pero qué pasaría si lo cojo profe, el ello dominó, y cómo se llama ese mecanismo de defensa, ahorita te lo voy a poner ahí, ahí está, mira, en la diapositiva, vamos con los mecanismos de defensa, uno, negación, negación, ¿cuál es la negación profesor? La negación, a ver, lo voy a poner la negación, el individuo se protege a sí mismo de una realidad que puede resultar desagradable, ejemplo, oh, yo te di la otra vez en una fiesta chicha, y al chico sí he estado ahí, sino, oye, a mí, tú estás loco, tú crees que no me gusta esa fiesta, tú estás loco, ahí van los, ahí van los delincuentes, ahí van los, ahí van los, todos los, todos los charlis, etcétera, pero tú estuviste, sino que quieres negarlo, o sea, en otras palabras, los que mienten utilizan el mecanismo de defensa, de negación, ¿entiendes? Toda persona que es mentirosa, ella está ansiosa, por eso que los mentirosos se llaman mitómanos, personas que les gusta mentir, decir, disfrazar una realidad, se llaman negación, es el mecanismo de la negación, ok, pero una persona, mira, el ejemplo, una persona violada que se niega a aceptar la realidad, por ejemplo, negación, tengo una chica que es violada, pero ella vive feliz, ¿entiendes? Ese es otro ejemplo de negación, ella, dentro de sí, fue una chica que la violaron, pero ella es feliz con el esposo, profesor, entonces, su ansiedad, ¿dónde quedó? En la negación, igualito a mí, a ver, te pongo mi ejemplo, mi papá me pegó, mi papá me botó de su casa, pero yo nunca le he botado a mi esposa, nunca he botado a mis hijos y nunca le pegué a mis hijos, ¿qué estoy haciendo yo? Negación, ¿por qué? Porque yo, las cosas que a mí me han hecho, yo no quiero que se repita con mis seres queridos, o sea, yo estoy negando, mi inconsciente negativo, yo lo niego a mi consciente, a mi estado consciente, yo lo niego, no quiero que salgan esos recuerdos, ¿me entendiste? ¿o quieres otro ejemplo? Cuando tú no quieres hacer las cosas que tú ves y tú haces otras cosas buenas, se llama negación, ejemplo, tu papá es alcohólico, pero tú no eres alcohólico, ejemplo, tu papá es irresponsable, pero tú cuando seas grande vas a ser responsable, o sea, tú niegas esa existencia de ese problema que tú tienes en tu inconsciente, tú lo niegas, no quieres que salga, ¿me debo entender? O sea, ustedes dicen, vives como, tú tienes, ¿cómo le llaman? Tú tienes doble cara, le dicen, tú tienes, parece que tú, parece que tú vives, tú tienes dos personalidades, ahí está, esa es la negación, ¿te acuerdas? Esa es la negación, número dos, represión, cuando guardamos en lo más profundo de nuestra mente pensamientos, impulsos dolorosos, por ejemplo, mis castigos de mi padre, yo lo guardé y nunca más lo saqué, ¿ok? Dice, guardamos en lo más profundo de nuestra mente pensamientos, impulsos que son dolorosos o amenazadores, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, la mamá le dijo, burro, bestia a su hijo cuando no sabía matemáticas, ahora, en etapa adulta, el chico le tiene fobia a la matemática, con esos recuerdos que la mamá le dio, eso se llama represión, repito, toda persona que no le gusta la matemáticas y me está mirando, son personas que han tenido quizás una amenaza, han tenido una exigencia, su mamá quizás le ha dado miedo, temor a la matemáticas y ese muchacho le va a tener fobia a la matemáticas, por eso, esos impulsos negativos los tiene guardados, que por esa razón no comprende matemáticas, ahí dice ejemplo, persona que odia las matemáticas, pero no es capaz de recordar que la maestra que le enseñó matemáticas por primera vez, sino que lo humillaba cuando no sabía la matemática, eso hace que lo tengas guardado, represión, si a veces. a ver, ¿entendieron la segunda? ok, tres, formación reactiva, ese mecanismo de defensa dice, es cuando se reprimen los impulsos, pero a la vez utilizamos un comportamiento opuesto, eso es lo que yo hago, a mí me pegaba, yo no le pego a mis hijos, o sea, yo soy opuesto, no le pego a mis hijos, a mí me botaron de mi casa, yo nunca he botado a mis hijos, o sea, yo hago las cosas opuestas, eso se llama formación reactiva, ejemplo, una madre que no se siente a gusto de haber tenido hijos y los sobreprotege demasiado a los hijos que le impide actuar por sí mismo y dice que los ama, ok, esa señora para que ame demasiado a sus hijos tienen que haber tenido un problema en su niñez, esos padres sobreprotectores son aquellas personas que tienen problemas en su niñez, son personas que han sufrido algún trauma o problema con sus padres y no quiere que se repita con ellos mismos, por eso hay mamás que les compran de todos a sus hijos, yo le digo, señor, ¿y por qué le compra? es que yo nunca he tenido doctor, yo nunca he tenido cosas, yo cuando yo estaba chiquita nunca mi padre me compró, por eso yo le quiero dar todo a mi hijo, ¿han visto esas personas? ¿han visto esas mamás? que todo lo que no han tenido se lo dan ahora al niño, si tu mamá nunca ha tenido ropa de marca, a los hijos los viste con ropa de marca, su mamá nunca ha tenido bicicleta, la mamá le compra bicicleta al niño, la mamá nunca ha tenido patines, todo le compra al hijo, ese es un mecanismo de defensa, pues señor Castillo, Arlé Castillo, es un mecanismo de defensa lo que está haciendo tu mamá, ¿por qué los padres nos dan estudio? a ver, ¿por qué los papás nos dan estudio? ¿para qué los papás quieren que nosotros sean los profesionales? los papás quieren que nosotros sean los profesionales porque ellos no lo son, ¿entendieron ahora? dime, dime, ¿ya entendieron? ¿entendieron? ¿por qué la mamá nos da estudio? a ver, ¿por qué tu mamá se levanta tan tempranito, tempranito, tempranito para buscar el pan, hacerte el cuáquer y va al metro a todos y compra los cereales? ¿por qué? a ver, ¿por qué crees que ella compra? te trae todo, te trae el plato en la mesa, ma, trae una cuchara, trae una cuchara, la mamá trae la cuchara, ma, trae un cuchillo, trae un cuchillo, la mamá te trae el cuchillo, ma, lava mi ropa, tu mamá te lava, ¿por qué? porque tu mamá está actuando al revés, ¿cómo al revés? todo lo que ella no le han dado, te lo da a ti, eso se llama la formación de la reacción, cuatro, regresión, la persona regresa a situaciones o hábitos anteriores que son menos demandantes, un niño, escucha el ejemplo, un niño de nueve años de edad tiene un hermanito, siente que el bebé se está llevando toda la atención de sus padres y es que hace el niño de nueve años, se vuelve a comportar como niño, ¿cuál es el comportamiento del niño? se vuelve a orinar la cama a los nueve años, ¿han visto eso? si nunca se orinaba la mamá le da cariño al niñito, a su hermanito chiquito recién nacido, mi bebé, mi hijito, mi amorcito, venga mi amor, hoy mi hijito, y el niño de nueve años lo ve, bebé, y entonces el chivolo de nueve años, como ve que su hermanito recibe tanto afecto, ¿qué cosa hace él para llamar la atención? ¿qué hace él para llamar la atención? ¿qué hace él para que su mamá le preste atención? Se orina pues, tiene que orinarse, tiene que orinarse, ¿entiendes? eso, eso es lo que quiero dar, eso me ha pasado también con mi familia, mi hija mayor, volvió a orinarse cuando él ya tenía siete años, porque su hermanito ya había nacido, eso le pasa a todo, ¿ok? eso se llama regresión, a ver, las personas que no han tenido infancia, y están en etapa adulta, vuelven a ser niños, ¿cómo se llama ese mecanismo? regresión, si tú no has tenido infancia, vas a tener infancia cuando seas adulto, ¿por qué existen violadores sexuales? a ver, un violador sexual, ¿por qué viola al niño? porque él no ha tenido infancia, entonces, el joven, ese violador, viola al niño porque él tiene problemas en su infancia, no ha tenido infancia, y es por esa razón que él tiene comportamientos infantiles, ya chicos, eso es el mecanismo de defensa, se llama regresión, cuando tú veas a un adulto, una señora que ya tiene sesenta años y se viste como joven, ella tiene regresión, cuando tú veas una persona ya adulta que imita a un joven, se llama regresión, las personas adultas que se enamoran de chibolas, chibolos, son regresión, ¿me entendiste? ¿me entendiste? ¿me entiende? Pregunta, ¿por qué tú tienes un enamorado que es más adulto que tú? Pregúntale a él, porque él no ha tenido una infancia, ¿ok? Proyección, son personas, dicen, las fallas o defectos propios, o sea, de uno mismo, las fallas, o sea, yo no ingresé a la universidad, mira, dice, las fallas o defectos propios comienzan a observarse y exagerarse en otras personas, mira, él no ha ingresado y le echa la culpa, cuando te conversa, hoy, yo tengo mi prima que ha dado examen de admisión este sábado, hoy no ha ingresado, pero no es su prima, es él que ha dado examen, sino que no quiere que tú sepas que él es el que se equivocó, proyección, si ames, o sea, le echas la culpa a tus problemas a otras personas, ejemplo, mamá, en el colegio votaron a una alumna y tú eres la alumna que la votaron, sino que mi amiga profesor, mamá, mi amiga se portó mal y el profesor le dijo, vaya afuera, salga de mi clase, y mi amiga salió, mami, mentiras, tú fuiste la persona que hiciste esbuya y vas a tu casa y cuentas que a otras personas la votaron, ¿has hecho eso o no has hecho eso? Dime, ¿pasa o no pasa esa proyección? ¿Te cuentas? Yo tengo una chica que me esperaba a la hora de salida, me dice, profesor García, puedo hablar con usted, yo me estaba yendo al paradero, ahí en la avenida en el paradero azul y me dijo, profesor García, yo tengo mi amiga que está embarazada, me dijo, y yo ya capté y caminamos, yo estaba esperando mi carro y yo le digo, ya venía mi carro, le digo, mira, allá viene mi carro y dime, ¿cuántos meses tienes? Ella me mira y me dice, no, profesor, no, profesor, yo no soy, yo tengo mi amiga que está embarazada, yo le pregunto, mira, ya viene mi carro, ¿cuántos meses tienes? Rápido, dos meses, profesor, entonces, ella era, pues, me dejé entender la proyección, ¿no? o sea, nuestro defecto siempre le echamos las culpas a otros, ¿ok? por eso a un psicólogo no le vas a engañar, bien chicos, entonces, ya, terminé, ahí tienes la negación, ver, a ver, ¿has visto las personas viejas ahora que se vuelven jóvenes? los alcohólicos que niegan su matrimonio, niegan a sus hijos, ellos no les interesa solamente la diversión, pero se olvidan de su familia, gastan su plata, es negación, represión, ahí te he puesto la represión, cuando nosotros acumulamos algún tipo de problema en nuestra infancia, y cuando estamos en adultos, lo hacemos al revés, cuando tú veas un flojo, un aragán, un, 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 vamos a poner un drogadicto, una persona que no le gusta, no le interesa la vida, etcétera, son personas que tienen problemas psicológicos, regresión, adultos que se orinan, adultos que les gusta estar viendo dibujitos animados, personas adultas que se pintan el pelo, personas adultas que se creen jóvenes, esa es una regresión, ¿entendieron? Perfecto, punta parte, Freud también estudió las etapas sexuales de mí, ¿cuántas etapas sexuales? Cinco, oral, de cero a un año y medio, anal, de año y medio a tres, fálica, de tres a seis, latente, de seis a, y genital, a partir de los doce años hasta la adultez, ¿ok? Etapas del desarrollo de la sexualidad, infancia, adolescencia, juventud y adultez, en la infancia, el niño comienza a desarrollar la identidad sexual, en la adolescencia comienza a madurar su etapa sexual, en la juventud alcanza la madurez física y el estado sexual, propiamente dicho, o sea, ¿a qué edad podemos hacer papás? Nosotros vamos a ser papás hasta los veintitrés años, veinticuatro años, ¿ok? ¿Por qué? Porque la juventud es la etapa donde todos nuestros órganos ya están maduros, por eso que el espermatozoide debe estar maduro, no debe estar inmaduro en adolescencia, está inmaduro, pues, que yo tenga hijos de diecisiete años, quince años, dieciséis años, puedo tener hijos con problemas, congénitos, biológicos, con problemas de atención, concentración, aprendizaje, etcétera. ¿Ok? Y la adultez es la etapa ya de la pareja estable, oral, se presenta en el nacimiento cuando el niño succiona el pecho de la mamá, cuando tú veas que el niño chupa la teta de la madre, el niño siente placer al chupar la teta, porque es una zona erógena, pero ¿qué pasa en las personas que tienden a tener problemas en esa etapa? Personas que tienen mucha ansiedad en la boca por el exceso, quizás han tomado teta mucho tiempo, por ejemplo, normalmente es hasta al año, año y medio, pero estos niños han tomado leche hasta los tres años, cuatro años, cinco años, entonces, dice Freud, estos niños van a tener ansiedad en la boca, se van a morder las uñas, se comerán las uñas, se chupan los dedos, se comen las puntas de los lápices, se comen el borrador, se comen cualquier objeto, paran, son personas ansiosas en la boca, paran comiendo cada rato, les gusta beber alcohol, les gusta fumar, etcétera, son personas que tienen ansiedad, ¿entendieron a Freud? ¿en esa etapa oral? Profesor, yo me como las uñas, ¿han escuchado cuando dicen, yo me como las uñas? Ok, cuando te comes las uñas, ¿qué significa? Tienes ansiedad en la boca, ¿y esa ansiedad de dónde nació? En la niñez, pregúntale a tu mamá, número dos, anal, de un año a tres años, a partir de un año a tres años, chicos, tienes que ir a un psicólogo, pues, Castillo, tienes que ir a un psicólogo, el psicólogo te da la técnica, número dos, anal, el sujeto, a ver, lo voy a poner acá, ahí está, oral, ahí está la oral, ok, chicos, la oral, el niño siente, esta es la zona erógena, el niño siente placer en la boca, ese placer le va a satisfacer esa ansiedad, son personas que tienen, comen, fuman, chupan, besan, agreden, son egoístas, insultan, hacen bullying, cuando tú veas a un chico que se burla de ti, tiene un problema en esa etapa, cuando veas a una persona que te amenaza con la boca, esa persona tiene problemas en esa etapa, ok, chicos, entonces, todo esto se debe a nuestro estado psicológico, otra parte, las consecuencias, bueno, las consecuencias de la etapa oral, mayormente se debe a qué, a las personas que tienen mucha ansiedad en la boca, ok, personas que les gusta hacer cosas negativas con la boca, insultan, agreden con la boca, a sus hijos les dicen, los insultan con palabras bien fuertes, los papás, cuando tú escuchas que gritan, ellos tienen problemas en la boca, los, 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 los delincuentes, las chicas que hablan lisuras, ya, esas chicas y chicos que les gusta hablar lisuras, tienen problema en la boca, ya chicos, y ese problema en la boca es por la ansiedad, ok, ese tiene problema de ansiedad, ok, chicos, entonces, para que entiendas, la ansiedad se produce por problemas orales, otra parte, satisfacción del oral, ahí está, todo lo que nosotros tenemos, cuando tú eres cariñoso, hemos satisfacido ese tema, cuando nosotros hablamos cosas bonitas a cualquier persona, cuando ya tú eres adulto, tú le dices, te amo, mi amor, te quiero mucho, mi amor, tú eres la única, la única mujer que conoce mi vida, esas palabritas salen de la boca, y esas son personas que han satisfacido su placer con la boca, ok, mientras que las personas que han tenido problemas, son los que llegan a tener alguna conducta negativa con la boca, les gusta tomar, fumar, drogarse, ok, hacen sexos orales, cuando tienen relaciones sexuales, ellos colocan el sexo en la boca, y eso se llama felapio, y cuando ellos, el hombre coloca la oca en la vagina de la mujer, se llama cunilingus, entonces ellos tienen problemas para poder satisfacer su vida sexual, que lo hacen a través de la boca, ya chicos, punta parte, etapa anal, de dos a tres años, en esa etapa dice que el niño comienza a tener un desarrollo en su personalidad, en su vestimenta, en su forma de vivir, cuando tú veas una oficina limpiecita, ese sujeto ha controlado la orina, ha controlado las heces, cuando tú veas una casa sucia, desordenada, ese niño ha tenido problemas en esa etapa, no ha podido controlar las heces, no ha podido controlar la orina, por eso que le gusta ser sucio, cochino, cuando tú veas una persona que se baña y se cambia de ropa, son personas que han controlado la orina, han controlado las heces, cuando tú veas una persona cochina, sucia, que no se baña, son personas que no han controlado la orina, no han controlado las heces, ¿me entendiste? ¿me estás entendiendo o no te gusta mi clase? ¿está claro? ¿o todavía quieres que yo te explique? Yo lo explico. profesor, entonces, una persona cuando le gusta la limpieza, ser bien, ser bien cuidadoso, le gusta vivir en paz, son personas que les gusta, pues, no les gusta la suciedad porque ellos no han sido sucios en esa etapa, pero los niños que se ensucian el pantalón, paran cochinitos, paran sucios, esos son los que tienen ese problema. Y por eso que Freud decía esas personas les gusta hasta el sexo sucio. ¿Qué es el sexo sucio, profesor? Cuando tienen relaciones con prostitutas, chicas de la calle, chicas, chicas que les gusta el sexo libre, esas son las personas que les gusta ese tipo de vida porque ellos utilizan el sexo no pulcro, no, no el sexo limpio, sino el sexo cochino y sucio. Ellos son los que no han detenido, no han controlado la orina y las heces. ¿Ya, muchachos? Por esa razón, ahí te he puesto, mira, la etapa anal es la que controla la limpieza, la cultura, la belleza, el amor, ¿ya? La aceptación, pero personas cochinas que no han controlado la sexida y la orina son sádicas, son sadistas, son masoquistas, son exhibicionistas, les gusta mirar la pornografía y ningún odio a sí mismo, no aceptan a los demás, son causas psicológicas que se formaron a partir de año y medio hasta los tres años. porque hay personas que son muy, muy exageradas en la limpieza, se llaman trastorno obsesivo compulsivos, hay personas que les gusta que su casa brille, que su ropa esté limpia, que no les gusta tocar a nadie, son personas, esas son ya obsesivas a la limpieza. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Vamos con la tercera etapa, fálica. Fálica, apunta, la palabra fálica significa, viene del término falo, apunta, falo, falo significa poder, falo, f-a-l-o, falo, y falo, la palabra latina significa poder, poder, el niño atraviesa la etapa fálica, cuando, a ver, cuando el niño atraviesa la etapa fálica, cuando el niño se enamora de la madre, busca poder de la mamá, cuando la niña se enamora del padre, la niña busca poder en el padre, ejemplo, los papás salen al cine, se van a la calle y regresan a la casa y los niños corren hacia sus papás, la niña hacia dónde corre, hacia el papá o hacia la mamá, el niño hacia dónde corre para abrazarlo, al papá o a la mamá, el niño corre hacia la mamá, la niña corre hacia el papá, y cada uno va a buscar poder, mira, el niño le dice a su mamá, mami, cuando tú no has estado acá, María Luisa me ha mordido mi manito, entonces la mamá se molesta que su hija le ha mordido la mano a su hijo, pero la niña escuchó, mira, y le dice al papá, papi, cuando tú no has estado acá, mira, el rezo me ha pegado también, ok, el papá deja a la niña, la mamá deja al niño y ahora se enfrentan los dos papás, ¿han visto esas peleas de papá con los hijos, ¿han visto? ¿has visto? ¿no has visto? Cuando el papá le dice a la mamá, dile a tu hijo que no me coja mi hija, y la mamá le dice, dile a tu hijita que no me coja mi hijo tampoco, ¿han visto esas peleas? Se pelean, se divorcian por los hijos, sí chicos, eso está mal, es el complejo del hijo, buscan poder, ok, el niño busca un poder, o sea, busca, la niña busca el poder en el papá, por eso que la niña siempre quiere encontrar un hombre que se parezca al papá, para que la proteja, para que la cuide, por eso que buscan personas un poco mayores, las mujeres no se enamoran, muchas veces no se enamoran con chicos de la misma edad, ella tiene 15 años, su enamorado 16, 17, ella tiene 14 años, su enamorado 15, 16, pero el hombre busca mujeres que lo cuiden igual que su mamá, así como su mamá lo ha protegido cuando era niño, entonces cuando sale a la calle buscan enamoradas para que lo llamen todos los días, para que le diga amorcito, ¿dónde estás? Estoy almorzando, come toda la comida, por favor, yo te grito flaco, yo te grito flaco, y el chico le obedece, sí mi amor, no te preocupes, voy a comer toda mi comida, ¿por qué? Porque parece su madre la que le está dando el consejo, ¿entendiste? ¿o no estás entendiendo el complejo edipo? Por esa razón que nosotros cuando nos casamos, ¿con quién nos vamos a casar? A ver, ¿con quién nos casamos? A ver, ¿por qué dura 42 años mi matrimonio? ¿Por qué estoy 42 años con mi esposa? Tengo 42 años con ella, ¿por qué? Porque yo me casé con una persona que me trata igual que mi mamá, porque me lleva por teléfono, Manuel, hola, ¿has almorzado? No, no voy a almorzar, voy a quedarme aquí en el hospital, no Manuel, tienes que comer, caramba, ¿te puedes enfermar? Pues Manuel, me dice así ella, ya, 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 no te preocupes, yo voy a almorzar. O sea, me cuida como yo si fuera su hijo, es psicológico, inconsciente, no te das cuenta, no te das cuenta, es inconsciente. Bien, chicos, entonces, es de ahí donde hay una confusión sexual, donde Freud decía, la homosexualidad se forma en esa etapa, a qué edad se forman los homosexuales, la lesbiana, las personas que tienen problemas de identidad sexual en esa etapa, de tres años a seis años, decía ella. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás se quedan dueñas de los hijos y los papás muchas veces se van de la casa, ¿ok? Y la mamá tiene que convertirse en papá y mamá a sus hijas, porque no está el papá, pues, entonces la hija muchas veces ve a la madre como padre. La mamá a veces, caramba, vaya adentro, papá, la mamá, hágame toda la tarea, no salen a la cancha. La mamá hace papel de papá. Entonces, la niña psicológicamente ve que la mujer es dominante, ¿ve? A ella quiere que la domine. Entonces, cuando salen a la calle, buscan mujeres que se parezcan a su madre para que las dominen. Por eso que existe lesbianismo. ¿Entendiste? Ok. Bien, chicos. Entonces, la identidad sexual también se forma ahí. ¿Ok? Freud decía, el niño busca un modelo ahí. A ver, ¿qué pasaría si, a ver, un papá y mamá que peleen todos los días y el niño en ese hogar donde pelea papá y mamá todos los días se vuelve homosexual? ¿Por qué profesor homosexual? Porque la madre, como él está enamorado de la mamá, entonces el papá es malo para él. Va a venir y va a odiar al padre. El papá sería su rival. Entonces, ¿él qué va a decir? Cuando el papá le pega y la deja llorando a la mamá y se va el papá a la calle y la deja a la mamá llorando, el niño se acerca a la mamá. Mami, 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 mi papá te ha pegado hijito y se saca la sangre de la señora. Sí, hijito, mi papá me ha pegado a tu papá. Mami, mami, yo no quiero a mi papá. Mami, yo no lo quiero a mi papá. Mami, yo te quiero a ti. Psicológicamente, ¿qué le ha dicho a él cuando le dice mamá, yo te quiero a ti y yo no lo quiero a mi papá? Psicológicamente, ¿qué le ha dicho a él? Le ha dicho que él cuando crezca no quiere ser hombre como quiere demasiado la imagen de la madre, va a imitar a la madre su forma de caminar, su forma de sentarse, su forma de vestirse. Él quiere a la madre y quiere ser como la mamá, no como el papá. ¿Me entendiste? Psicológicamente, ¿me entendiste o no? Perfecto. Porque anulan su sexo, es que el papá viene y le pega a la mamá y el niño hombre que ve al papá que le pega a la mamá, oye al papá, pues, entonces yo no quiero ser como mi papá, pues, yo no quiero ser hombre, ¿ves? Hay problemas inconscientes ahí, chicos. Hay problemas inconscientes. Le tapa latente, cuando el niño se junta con niños, la niña se junta con niñas. Los niños no quieren juntarse con las niñas y las niñas no se quieren juntar con los niños todavía. Sienten un rechazo, ambos se aíslan. No sé si tienes un hermano de ocho años, nueve años, fastidia a tu hermanito. Ah, ha venido tu amiga. Ah, estoy enamorada. ¿Y qué cosa dice el niño? ¿Se molesta o no se molesta el niño? ¡Puesate mi hermano! ¡Mam! ¡Me está fastidiando! ¿Has visto eso en los niños? ¿Has visto en los niños de ocho, nueve años que cuando tú los fastidias con niñas, se molestan o no se molestan? ¿Por qué, profesor? Porque ellos no quieren relacionarse todavía con el sexo opuesto. Se están preparando para la etapa genital. Ellos más se preocupan en sus amigos, con ellos salen, con ellos juegan, con ellos patean pelota, con ellos están en el parque, pero las niñas están con niñas, las niñitas están con muñequitas, las niñitas están jugando, las niñitas hacen. Y cuando entra un hombre al grupo de niñas, lo votan. Oye, tú eres mujer para que estés acá con nosotras. Ahora, una niña que ingrese al grupo de niños, oye, ¿qué haces acá? Somos hombre, somos hombre, vete hoy, vete, 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 la votan a la niña. ¿Te das cuenta? Esa es la etapa latente. Cuando los niños se preparan para la etapa adulta, ya están preparándose, ¿por qué? Porque no les interesa todavía la identidad sexual y llega la identidad sexual a partir de los 12 años de edad. A partir de los 12 años viene la etapa genital. ¿Cuándo es la etapa genital? Cuando el niño ya despierta el interés por el sexo opuesto. Cuando el niño ya le gusta arreglarse, peinarse, vestirse, a echarse su perfume. ¿Por qué? Porque ya le está gustando una niña en el colegio. ¿Me entendiste lo que es la genital ahora? Cuando nosotros ya despertamos la etapa genital, cuando ya somos adultos, ya estamos en la etapa del primer contacto sexual. Bien, chicos, ahí quedamos. Vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. A ver, déjeme dejar de compartir. Les faltan 10 minutos. Ahí está. ¿Lo ven las preguntas? ¿Ven las preguntas? ¿Lo ven? ¿Les gustó el psicoanálisis? ¿Es interesante o no es interesante el psicoanálisis? ¿OK? Interesante. ¿OK, chicos? Claro, ahora ya todos entienden por qué existen cosas que a veces nosotros no conocemos. Ustedes como psicólogos nos hacen comprender por qué existen estas personas. deben tener problemas. Por eso que Freud es el único psicólogo, psiquiatra que estudió el inconsciente. Acuérdense bien. Inconsciente. Punta parte. Vamos con la primera pregunta, chicos. Vamos con el primer ejemplo. Vamos con, dice, respecto al psicoanálisis, señale los enunciados correctos. los instintos son una forma de energía. Claro, los instintos son una forma de energía que manifiestan las necesidades de un organismo. El hambre, la sed, el sueño, el sexo, esos son instintos. Vale, número uno. Dos, los sueños representan de forma simbólica los deseos de mí. Claro, cuando tú sueñas algo negativo, tú tienes miedo, temores, debes tener alguna ansiedad que te está causando ese problema de sueño. Eso es verdad. Número dos, vale. Tres, la líbido, líbido significa placer sexual. Apunta, líbido significa placer sexual. La líbido se manifiesta a través de los instintos de la vida. No, instinto de la vida porque líbido puede ser totalmente la líbido se manifiesta a través de los instintos. Los instintos, la líbido se manifiesta a través del impulso sexual. Apunta sexo. La líbido no se manifiesta en la vida, sino en el sexual. Por esa razón que no es verdadero. Sería la número, la uno, sería la letra A, avión. Avión. Número dos. Vamos por la número dos. Número dos. El enunciado, el enunciado, que mejor defina al pre-consciente. Ya sabes que en el pre-consciente se encuentran los recuerdos, todos los recuerdos que nosotros tenemos desde el día de hoy, ayer, pasado, ha pasado, hace tres días, una semana, un año, dos años, diez años, veinte años, todos los recuerdos que nosotros tenemos para recordarlos, todo. A ver, ¿cuándo me casé? Tal fecha. ¿Cuándo fue tu fiesta de promoción? Así, todos esos son recuerdos del pre-consciente. Los recuerdos, dice el pre-consciente, vamos con la número dos, dice, es el almacén de los recuerdos, pensamientos que podemos traer fácilmente a la conciencia. B, es el depósito de fuerzas que no, no, porque sería inconsciente, ya fuerza, es el depósito de fuerza, significa inconsciente, que no podemos conocer ni controlar. ¿Cómo que no podemos conocer? Yo sí, yo sí sé lo que he comido ayer, yo sé dónde trabajé ayer, o sea, yo sí sé, falso, la letra B, C, está determinado por los instintos de vida, no, 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 el preconsciente no se encuentra los instintos de vida, está en el ello. D, mantiene contacto constante con el mundo exterior, falso, porque eso lo hace el yo, entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicas, chicos? Sería la letra avión, otra vez, avión, donde se almacenan los recuerdos que traemos en la mente. Número tres, ¿no? Tres, un día antes del examen, un día antes del examen de admisión, ¿ya? A la universidad, Javier es invitado a asistir a una discoteca donde también asistirá una joven que le interesa mucho. Sin embargo, dice, sin embargo, sin embargo, él reflexiona, ahí está actuando un estado psíquico, ya, cuando reflexiona está actuando un estado psíquico, de la siguiente manera, tengo que cumplir mi responsabilidad, mañana debo despertarme temprano para irme a clases, por la cual resuelvo quedarme en casa y descansar. Según el enfoque estructural de las reflexiones de Javier, ¿dónde estaría? A, inconsciente, no, el inconsciente, recuerdos negativos, preconsciente, recuerdos que yo tengo que hacer, ello, ahí se encuentran los placeres, super yo, es darse cuenta, super yo, el super yo, chicos, es el que le manda la orden, la responsabilidad, la moral que tiene que continuar él en el super yo, letra, dedo, ¿entendiste eso ahí? número cuatro, vamos con la cuatro, respecto al primer enfoque o esquema de la personalidad según Freud, se puede afirmar lo siguiente, a ver, vamos a afirmar lo siguiente, uno, la conciencia es aquello de lo que nos damos cuenta, verdadero, para la primera, dos, en el nivel preconsciente, acuérdate bien que ahí están los, recuerdo, están los contenidos reprimidos, falso, porque los reprimidos se encuentran en el inconsciente, falso, tres, la causa de nuestras enfermedades está en el inconsciente, verdadero, la personalidad está determinada por las experiencias y sentimientos ubicados en la conciencia, no, porque todo es inconsciente, todo es inconsciente, sería letra, dedo, acuérdate bien que la personalidad de Freud es oral, inconsciente, anal, inconsciente, eso no tiene nada que ver, ok, sería la letra dedo, cuatro dedos, cinco, respecto al segundo enfoque, ¿cuál es el segundo enfoque? yo, super, yo y el ello, el primer enfoque, consciente, preconsciente, inconsciente, apunta, primer enfoque, consciente, preconsciente, inconsciente, segundo enfoque, yo, super, yo y el ello, dice, respecto al segundo enfoque del psicoanálisis, se puede afirmar que, vamos con las cinco, a ver, cada agente tiene un principio que lo rige, por supuesto, cada agente, o sea, el yo lo rige, el preconsciente lo rige, y el inconsciente algo lo rige, perfecto, estamos relacionados, cada agente tiene un principio, ok, chicos, por ejemplo, dale el asiento a una anciana, super yo, tomo, inconsciente, ok, estoy en clases, consciente, cada uno tiene su agente que lo rige, vale, la primera, dos, el ello, el yo, y el super yo, ok, son conscientes, falso, porque el yo y el super yo son conscientes, el ello es inconsciente, eso no sería, falso, tres, el eros, que viene a ser el vida, tánato, muerte, pertenecen al ello, verdadero, porque los dos son distintos, cuatro, el yo utiliza los mecanismos de defensa, el yo utiliza, claro que sí, y el super yo, perfecto, el yo es el que utiliza los mecanismos de defensa, verdadero, letra, dedo, estás escribiendo, dedo, otra parte, vamos con la práctica número dos, Mónica, muestra integridad, anatómica, absoluta de las cuerdas vocales, y además parte de las laringeas, sin embargo, minutos antes de que presente su exposición en el aula de clases, se puede quedar afónica, ya te dije, se vuelven mudos cuando hay ansiedad, pese a ello, cuando ella ríe con fuerza, su voz es normal, según el psicoanálisis, qué afirmaciones serían correctas, vamos con lo que es de Mónica, uno, el problema psíquico se ha convertido en problema orgánico, verdadero, vale, dos, es un problema dominado por el ello de Mónica, dominado por el ello de Mónica, profesor, el ello de Mónica, ¿cuál vendría a ser? El eros y el tánato, ok, el eros y el tánato, el super dios provoca la afonía que presenta Mónica, el super dios, ¿por qué va a presentar? Si el super dios, profesor, es donde ella tiene que darse cuenta, pues sería, sería pues el ello que sea la afonía, entonces sería el uno y el número dos, sería la letra beso, la letra beso, ok, número tres, dos, perdón, vamos con el número dos, dice, Henry tiene mucha hambre, se encuentra sentado frente a la comida, recién servida y desea empezar a comer, sin embargo, él es consciente de que debe controlar sus necesidades, claro, ahí está, ahí va a actuar completamente el yo, tiene que ser consciente, ¿sí? Según, cuando es consciente es el yo, según Freud, el aspecto racional, racional es el yo, letra dedo, número tres, Adela sabe que debe esperar su turno para subir al bus, claro, ahí actúa el super yo, en las normas, las reglas, la ética, pese a que tiene urgencia de llegar a su centro de labor, en este caso, las normas morales aprendidas de los padres se encuentran en el super yo, super yo, ya chicos, número tres, super yo, número cuatro, número cuatro, según el enfoque topográfico, ya, él, es la instancia que nos pone en contacto con el mundo exterior, ¿ok? Claro, es el consciente, ¿ok? Mientras que él es la profunda, es la más profunda ideológica, sería consciente con inconsciente, algo ilógico, que a veces no comprendes por qué mataste, por qué violaste, algo ilógico, cinco, sería letra, dedo, la número cuatro, sería dedo, cinco, José es un joven que tuvo relaciones sexuales con una persona casada, ahora se siente culpable, se siente pecador y traidor a Dios, en las noches sufre de insomnios, y suda las manos y no puede estar tranquilo al respecto, señora, la alternativa correcta, número cinco, el ello de José lo llevó a la búsqueda del placer, vale, puede valer, pero vamos a leer el resto, dos, el ello, claro, el ello es el instinto, el super yo ejerce su influencia para sentir culpabilidad, el super yo, ahí el que lo hace ser culpable también actúa el super yo, claro, el super yo es el que te dice ¿por qué lo hiciste? es el juez, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? Sí, el yo de José es quien vive la ansiedad, claro, porque José es el único, porque no existe otra persona que no sea José, José es el único que vive la ansiedad, mira, hay varias alternativas y tienes que coger una, dedo, vamos a ver, el super yo de José es el agente que vive la ansiedad, ahí está correcto, ¿cuál de todos es lo más correcto, chicos? Dice, el super yo, imagínate, el super yo de José, el super yo de José, dice, el super yo de José, es el agente que vive la ansiedad, claro, es el juez, totalmente, ok, pide la incorrecta, por supuesto que sí, pide la incorrecta, entonces, ¿cuál sería lo incorrecta ahí? Si todo es, a ver, el ello de José lo llevó a la búsqueda de placer, ahí es correcto, el super yo ejerce su influencia para sentir culpa, bueno, el super yo, el yo de José es el que vive la ansiedad, puede ser cosa clara, la ansiedad se vive en el super yo, sería la letra C de casa, la C de casa, incorrecto, porque todo es correcto, el super yo es la gente que vive la ansiedad, es correcto, entonces sería la letra C de casa, muchísimas gracias chicos, nos vemos para la próxima semana, otro tema importante para ustedes, ojalá estamos completamente comprometidos para su ingreso, nos vemos chicos, a la próxima, bye bye.